Cumbaba, cumbame, cumbaba, cumbaba, se baila pa' delante, se baila pa' atrás Cumbaba, cumbame, cumbaba, cumbaba, se baila pa' delante, se baila pa' atrás Sos una flaca divina, nadie te puede resistir Pero a vos te gustan todos, con todos te quieres ir Sos como el corre camino, muy ligera, muy ligerita sos No importa que seas rapidona, igual te quiero y con vos te atorran La matutita de toda la bailanta, que atorran Si son más fácil que la tabla del dos La que se tumba a toda la bailanta, que atorran Si son más fácil que la tabla del dos Cumbama, cumbame, cumbama, cumbama, se baila pa' delante, se baila pa' atrás Cumbama, cumbame, cumbama, cumbama, se baila pa' delante, se baila pa' atrás Cumbama, 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 cumbama Te lo pido que algún día me desbola, oh Paola Dale, 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 dame bola, dale, dale, dame bola, dame bola, oh Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola, dame porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo, pongo huevo, en el amor yo pongo huevo, pongo huevo, pongo huevo y se acabó Cumbaba, 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 cumbaba Al puerto te llevé las flores que encontré Más lindas de la primavera Divino ras de luz que has olvidado tú Tu canta de alma cambia queda La noche llevará la voz de mi canción Perdida en el azul del tiempo Y acaso al escuchar me llora el corazón Chauvá desde aquel viejo amor Abril en Portugal tu lunes ideal Allí todo es amor y vive el corazón Canción sentimental que me hace recordar Aquel abril en Portugal Más lindas de la primavera Y acaso al escuchar me llora el corazón Sobre los cabezos de la primavera Y acaso al escuchar me llora el corazón 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 Amor, 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 es imposible llegar al sol Y acaso al escuchar me llora el corazón Y acaso al escuchar me llora el corazón Y acaso al escuchar me llora el corazón Amor, 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 es imposible llegar al sol No quisiera pensar en tu lado, cambiar el pasado, haber sido yo Que un día trocó en tus besos, tan solo con eso que da la mi corazón Que un día trocó en tus besos, tan solo con eso que da la mi corazón Que un día trocó en tus besos, tan solo con eso que da la mi corazón Amor, 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 la noche se alcanza en tu corazón Cuando llegas en tus besos, tan solo con eso que da la mi corazón Que un día trocó en tus besos, tan solo con eso que da la mi corazón Amor, 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 la noche se alcanza en tu corazón Cambiar el pasado, haber sido yo Amor, amor, la noche se alcanza en tu corazón Amor, amor, la noche se alcanza en tu corazón Amor, amor, la noche se alcanza en tu corazón Amor, amor, la noche se alcanza en tu corazón Amor, amor, la noche se alcanza en tu corazón Amor, amor, la noche se alcanza en tu corazón